Y nuevamente la EPS Caprecom es motivo de quejas de sus usuarios, esta vez en el municipio de Villarrica, donde cerró las oficinas de atención al público hace más de dos meses. Javier Ramírez tiene la noticia. María Fernanda López es desplazada. Esta madre, cabeza de familia, tiene cáncer. En diciembre me hice sacar la citología y me dijeron que tenía un tumor maligno en la matriz. Desde entonces, se le ha vuelto costumbre llegar pedaleando hasta la oficina de la EPS, buscando una respuesta para el tratamiento de su enfermedad. Tengo aquí, que no, que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que ir a por allá. Y siempre está cerrado. Nunca lo atienden a uno. Hace pocos días, tuvo que viajar a Cali en busca de atención. Fui personalmente, gasté mi ahorro que tenía yendo al Rey David y que no, que allá no me podían atender porque Caprecom no había pagado. Como María, aquí deben de venir los 1.500 afiliados que tiene Caprecom en Villarrica para solicitar la atención de las enfermedades que no cubre el post. Lo que necesitamos es que esta oficina, a partir de mañana, esté abierta para que las personas tengan su oportunidad de que le autoricen sus exámenes que no cubre el carnet porque la situación económica de las personas de nuestro municipio es muy precaria y no tienen cómo desplazarse a por allá. El lunes estuve hospitalizada, me tocó comprar la droga. Es más, no tenía para comprarla, me la fijaron. Según los dueños de la propiedad donde funcionaban las oficinas, hoy abandonadas, ellos también están entre los afectados. El local es de mi mamá, ocho meses no le han pagado y hay inconsistencia en el contrato. Cada rato le mandan a sacar documentos, lo sacan, luego los tienen que mandar a Popayán, los mandan a Bogotá y ha estado en esa trayectoria ocho meses y en ocho meses no ha tenido respuesta del arrendamiento del local. Por su parte, el alcalde de Villarrica pidió la salida de esta EPS. Una entidad como esta no debe seguir trabajando en el municipio porque en vez de ser una solución se vuelve una dificultad para resolver temas tan graves como es el de salud. Villarrica tiene aproximadamente 16 mil habitantes, de los cuales 11 mil se encuentran en el régimen de salud subsidiado, el cual es prestado por Salud Vida, Esmasalud y Caprecom. El noticiero 90 minutos buscó la respuesta de la EPS, pero aquí en el municipio no hay nadie que hable a nombre de esta organización. Esto es la información por el momento desde Villarrica, con la cámara de Rodrigo Bravo y Carlos Bolaños. Javier Ramírez, noticiero 90 minutos.